Hoy le echaremos un vistazo al Realme GT5 Pro, un teléfono que en China tiene un precio de venta al cambio de 550€ con 1TB de almacenamiento. Vamos a ello. Esta es la forma en la que se presenta este flagship caja negra con franja dorada en cuyo interior hallaremos tres elementos fundamentales. Cable de carga y datos con conexión USB-C y USB de tipo A, cargador de 100W de máxima capacidad y también se incluye esta funda de TPU por fuera con un look similar al cuero que al tacto es algo rugosa. Aquí tienes el flamante GT5 Pro con unos marcos delanteros apuradísimos que encapsulan la pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas 2780 x 1234 píxeles, ratio contraste de 5 millones a 1, un cuantioso nivel de brillo máximo para exteriores de 4.500 nits y por si no te es suficiente, la tasa de refresco llega a los 144 Hz. A nivel de software podrás cambiar la resolución y activar o no la opción que la adaptas según el uso. Por supuesto puedes fijar un valor máximo o mínimo para la tasa de refresco si no quieres que sea automática. Este teléfono Realme no solo luce por delante sino incluso visto por detrás en mi variante con cuero vegano. El tacto me parece fantástico para que haya un buen grip más allá de la elegancia que aporta el propio acabado. Son 218 gramos de peso siendo poco habitual el grado de protección al agua y P64. En cuanto al módulo con las cámaras es muy grande, con 5,2 cm de diagonal, sobresaliendo lo suyo con respecto a la superficie, el contorno teniendo una franja en el color de la trasera. Trae un perfil metálico con acabado pulido de hasta 9,23 mm de grosor en el que es fácil dejar huella, en el lateral derecho habiendo un afilado control de volumen del sonido y el botón para apagar y encender. Arriba dispones de un puerto de infrarrojos para usarlo como mando a distancia universal, mientras que abajo se agrupan el resto de elementos clave, el puerto USB-C 3.2 altavoz principal y el acceso a la bandeja donde alojar hasta dos tarjetas SIM compatibles con 5G. Al menos en la variante china que tengo yo no hay rastro de eSIM. El sensor de huella dactilar funciona de forma impecable así como el reconocimiento facial sea cual sea la cuantía de luz del lugar en el que estemos. Además este equipo también se puede desbloquear con la palma de la mano, una prestación que al menos en mi experiencia no siempre ha sido así de efectiva. Es demasiado regular para mi gusto. Mi GT5 Pro de pruebas viene con Realme UI 5 basado en Android 14, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC y un total de memoria interna UFS 4.0 de 1TB. Este smartphone también se puede comprar con 256 y 512 GB. Se han incluido como es habitual dos altavoces, pero claro está, el delantero es un mero refuerzo ya que es el del lado inferior el que lleva el peso y cuenta con el rango completo de frecuencias. Proporcionan un buen sonido con claridad y sólida potencia al tope de volumen. En cuanto a ajustes de audio por software con altavoces se deja fijado por defecto la tecnología Dolby Atmos, quedando solo disponibles los presets que ves en pantalla. Pero conectados unos auriculares y seleccionando el preset música dispondrás también del ecualizador multibanda. Dentro del área de ajustes de Realme UI se incluye la tecnología Audio Espacial y Holo Audio, esta última nueva para mí y que ubica virtualmente sonidos de fuentes diferentes que se estén reproduciendo de forma simultánea. Si nos fijamos en los códecs de audio, Comifio BTR7 puede usar LDAC, pero el teléfono admite también SBC, AAC, APTX, APTX HD y LHDC. El GT5 Pro está al día en hardware para competir con lo más top del mercado en lo que a rendimiento se refiere. De hecho, incorpora un procesador Snapdragon 8G3 y 12 o 16 GB de RAM LPDDR5X, en mi caso teniendo el máximo de RAM posible. Con Fortnite hay plena fluidez habiendo fijado gráficos en alta con frecuencia de imágenes de 90 FPS. De hecho, la trasera no ha calentado apenas tras casi media hora de actividad. Que no se me olvide comentar que se promete una frecuencia de muestreo instantánea de 2160 Hz. Si te interesan los datos puramente técnicos con Geekbench 6, la puntuación obtenida en CPU multicore ha sido de 6.849, apenas 200 puntos menos que un Galaxy S24 Ultra, mientras que en GPU son 14.406 puntos, 27 puntos menos que lo logrado con el flagship de Samsung. Por otro lado, si te inquieta lo que pueda rendir en autonomía, me gustaría decirte que este Realme incorpora una capacidad de batería total de 5.400 mAh. No es poco y de hecho, las pruebas realizadas me han demostrado que es un equipo que aguantará bien. 26 minutos jugando a Fortnite con gráficos en alta y 90 FPS se llevan un 8% de carga, 60 minutos en vídeos de YouTube un 10% y 10 minutos tomando secuencias en 4K 60 FPS un 6%. En capacidad de carga por cable dispondrás de unos más que generosos 100 vatios para recuperar energía en el menor tiempo posible y ojo porque también tienes carga inalámbrica de 50 vatios. Ahora ya toca irse a por el apartado final, el de las cámaras, que nos trae este flagship delante una selfie con sensor Sony IMX615 de 32 megapíxeles, capaz de grabar vídeo en hasta 4K 30 FPS, mientras que detrás se incluye un set de 3 cámaras. La principal con sensor Sony L&T 808 de 50 megapíxeles OIS y óptica de 7 elementos, la ultra angular con sensor Sony IMX355 de 8 megapíxeles y finalmente dispondremos de un contundente teleobjetivo con sensor Sony IMX890 de 50 megapíxeles, óptica de 5 elementos, apertura f 2.6 y zoom óptico de 3 aumentos, siendo el digital en fotografía de hasta 120 aumentos. La aplicación para manejar las cámaras es esta, que nos permite aplicar un zoom digital de hasta 120 aumentos en fotografía y viene con estos modos de captura. Con vídeo toma secuencias en hasta 8K, retrato se puede usar con zoom x2 y x3 y luego en más hay otros modos de captura como noche y cámara lenta, aunque de ellos te hablaré en mi mensaje destacado en comentarios. En todo caso, sí me gustaría contarte que Pro lo puedes usar con todas las cámaras, así como almacenar fotos RAW pero solo a 12,5 megapíxeles. No me quiero dejar por el camino la función macro, que entra en marcha al activar el zoom x3, lo que además nos permite obtener un buen bokeh del fondo si hubiera suficiente distancia con los objetos que quedan detrás. Otro detalle relativo a la cámara principal es que desde los ajustes puedes escoger la distancia focal equivalente, 23 milímetros por defecto, 28 milímetros o 35 milímetros. Pues hay una muestra de grabación de vídeo con la cámara selfie del Realme GT5 Pro para que puedas opinar por ti mismo acerca de la calidad de imagen y calidad de sonido. Podemos cambiar entre este angular 1x y este 0.8x para abrazar más escena y luego volver al angular 1x. Además, debes saber que puedes tomar secuencias en hasta 4K, 30 FPS. ¡Gracias! 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 Este teléfono es una auténtica chulada. así en este cuero vegano. El GT5 Pro tiene cualidades de sobra a nivel de pantalla, rendimiento, capacidad de carga e incluso a nivel de cámaras, aunque le ha fallado creo yo la cámara ultra angular. Me gustaría saber qué opinas tú del GT5 Pro y si en lo personal lo comprarías. Si te ha gustado este contenido como siempre, dale un buen like, compártelo y suscríbete para estar al día de nuevos vídeos.